¡Niengo! Una de las personas del público le preguntaría al artista sobre Jesús Para ser específicos, un joven valientemente del público se levantó y le preguntó a Ñengo ¿Qué elegiría si le dan a escoger entre ser la persona más influyente del mundo y pasar 10 minutos con Jesús? A lo que el artista contestó que elegiría pasar tiempo con Jesús Así que aprovecharía para pedirle capacidad y paciencia para poder lidiar con los problemas terrenales Tras la respuesta firme de Ñengo, Alofoke le preguntó que si pudiera pedirle un milagro a Jesús en esos 10 minutos ¿Qué le pediría? A lo que el artista respondió que le pediría que intervenga para que pare los problemas de la actualidad Y para que cese el sufrimiento de los jóvenes que están muriendo al otro lado del mundo Al parecer haciendo alusión a la guerra entre Israel y Hamas La Franja de Gaza, un conflicto que tristemente no ha terminado Y sobre el cual diariamente salen noticias de niños heridos y otros muertos Sin embargo, cabe señalar que esta no ha sido la única vez en la que recientemente Ñengo ha hecho alusión de alguna forma a su fe cristiana Pues hizo unas aparentes expresiones sobre Cairo Worship y el remix de Hermoso Momento junto a Farruko Y es que para nadie es un secreto que desde el año pasado el nombre de Cairo Worship No ha parado de hablarse y de sonar en la industria de la música Debido al éxito indiscutible que ha tenido la canción Hermoso Momento Contando actualmente con más de 27 millones de vistas en YouTube En lo que es el video de la sesión acústica del tema Que el grupo publicó en junio del año pasado Siendo este el video con el que se dio a conocer la canción Este tema ha logrado trascender la industria de la música cristiana E impactar en la música a nivel general Tanto así que Farruko quiso formar parte de la canción Y no solo se hizo parte del remix Sino que el video musical de su colaboración con Cairo Worship Fue subido al canal de YouTube de él En su semana de estreno el remix alcanzó la posición número 2 En la lista de los videos musicales más vistos Incluso superando a Bad Bunny Y tal parece que Farruko no es el único artista Quien le ha encantado e impactado Hermoso Momento Pues nada más y nada menos que Ñengo Flow Aparentemente expresó para famosos radio show Que le gustaría grabar con Cairo Worship Ya acá Farruko había grabado con un muchacho hace tiempito No me sé el nombre pero me gustó mucho su música Hermoso Momento Decimos aparentemente porque aunque el entrevistador en el video Dice el nombre de Cairo Worship Y además lo usa como parte del título del clip La realidad es que Ñengo en todo momento se mantuvo diciendo la palabra chamaquito Lo que significa muchacho joven en la jerga de Puerto Rico Ñengo comentó sobre un chamaquito que hizo una colaboración con Farru Se lo dije a Farru también Le dije a ese chamaquito tiene un talento increíble Tengo la oportunidad También colaboraría con él No hay ningún problema Lo respeto mucho Y pues como sabemos la voz principal de Cairo Worship es la de una mujer Así que algunos usuarios en las redes sociales Comentaron que creen que Ñengo se refiere a Onel Díaz Y a la colaboración que el año pasado lanzó junto a Farru Titulada Misericordia Un tema y un video musical igualmente impactantes Y un video en el que incluso se presentan imágenes De Farruko siendo bautizado en las aguas por Onel Díaz Una escena muy conmovedora e impactante que habíamos reseñado en el canal el año pasado Sin embargo sin importar a cual de las dos canciones se haya referido Ñengo Sigue siendo sorprendente que él esté interesado en participar en canciones que emiten un mensaje cristiano Pues es de conocimiento público que las canciones de Ñengo Flow son sumamente explícitas No estamos hablando de un artista urbano que hace canciones fresitas como dicen por ahí El contenido de las canciones de Ñengo toca temáticas realmente crudas y fuertes Con letras más explícitas que otros artistas Así que es increíble que públicamente comente que quisiera participar de una canción con un mensaje cristiano Esto una vez más nos demuestra que en muchas ocasiones las figuras del género urbano Que menos uno piense que puedan creer en Jesús Ya que su música está muy lejos de reflejarlo Son a veces quienes más creen y se atreven a hablar públicamente sobre el tema de la fe Claro que con esto no estamos queriendo decir que las canciones de Ñengo no tienen nada de malo Y que él puede estar bien ante Dios y a la misma vez seguir lanzando contenido negativo en sus canciones Pero lo que sí estamos diciendo es que Jesús no hace acepción de personas Y su gracia es para todos incluyendo a Ñengo Flow Y si un día este decide cambiar su vida Dios estará ahí esperándolo con los brazos abiertos Como lo hace con todas las personas sin importar lo que hayan hecho en el pasado Así que estaremos orando para que Jesús continúe hablándole de diferentes formas a Ñengo Y para que un día lo veamos siguiendo el mensaje de Jesús en todos los aspectos Ustedes no olviden que como siempre pueden opinar con respeto en los comentarios Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo